Hola que tal amigos, bienvenidos al cuartel general de Slaivan, bienvenidos al invierno de 1943, recién empezado el año 20 de enero, o sea, la tercera semana de enero de 1943, parece que nos estamos volviendo a atascar en la ofensiva rusa, aunque hemos terminado con varias bolsas importantes, tendremos que seguir utilizando todas esas tropas que tenemos, esa cantidad brutal de tropas que tenemos en la zona de Aurel, para lanzarlas contra Smolensk y contra Kiev, desde luego no está siendo fácil, por aquí nos están cortando bastante el avance, tienen unas unidades acorazadas muy poderosas, y tal vez ahora que vamos teniendo las unidades mejoradas, sea el momento de empezar a intentar avanzar, aunque ya os digo que necesitamos las unidades completamente mejoradas para poder hacer un avance decente, y esto pasa pues por esto, por gastar PPMs en estas mejoras, además en invierno fijaos que los movimientos se ven limitadísimos, este cuerpo tenemos que sustituirlo, no hay más remedio, reforzaremos aquí, además van a traer aquí seguramente todas las divisiones acorazadas que tengan disponibles, nosotros seguiremos aquí mejorando el armamento de las unidades, reforzaremos esta mecanizada, de nuevo vuelve a estar nevada toda esta parte, o sea, en ventisca toda esta parte, con lo cual todas las operaciones aéreas también vuelven a estar en pausa o anuladas, en Kiev nos han hecho un montón de daño los partisanos ucranianos que están de parte del Reich, seguimos sin poder usar esta unidad de paracaidistas, fijaos que si no podemos avanzar casi nada, a pesar de tener un nivel de suministros, bueno, bastante malo la verdad, tenemos un nivel de suministros absolutamente lamentable, pues nada, entonces, aquí en la zona de Kiev tendremos que limitarnos a defender el frente, y esperar a que las condiciones nos favorezcan un poco más, porque ahora hemos perdido hace poco una división acorazada, y sin apoyo aéreo aquí en la zona de Poltava, lo llevamos bastante claro el tema, lo llevamos muy mal, lo único que podemos hacer aquí es reforzar de un puntito en un puntito, lo cual es bastante lamentable, seguimos mejorando armas, no podemos hacer otra cosa ahora mismo, por aquí es que está congelado el frente totalmente, vamos a desplazar este general aquí, ya que parece que por aquí, por esta zona del río no vienen a atacarnos, están haciendo todas las ofensivas en esta zona de aquí, aquí vamos a intercambiar esta unidad para ver si nos deja mejorarla, está perfecto, nos deja mejorarla, al sacarla de frente sí que se pueden mejorar, un gran descubrimiento que vamos a hacer, y no hay mejoras para la aviación, pero sí para este cuerpo, estos apestados de estar lejos del frente, siguen sin poder maniobrar, todos estos, vamos a lanzarlos hacia Kiev, bien, toda esta artillería nos va a venir bien, traerla hacia el sur, y estos aviones es que los necesitamos para atacar Poltava, no, o sea, Poltava es ahora la región que se nos va a resistir, nada, no hay mejoras posibles, a ver si Orel cae rápidamente, vamos a utilizar unidades que no estén mejoradas, o sea que vamos a utilizar unidades que ya estén completamente mejoradas, vale, perfecto, aplastados, esto significa que podemos tomar Orel, y aún así no pueden mejorar las unidades, esta sí, tanques avanzados y motorización, muy bien, vale, yo no sé si este general tiene mucho sentido aquí, a lo mejor tendría más sentido, es que aquí esta ofensiva por el sur de Smolensk, es un cuello bastante corto, que con un general ya nos valdría, podríamos mandar a Zukov, entonces este general vamos a mandarlo al sur, y mientras tanto nosotros, vamos a seguir penetrando en el frente, camino a, al sur de Smolensk, seguimos con la movilización general, Zukov al frente de la operación, vamos a reforzar, para reforzarle uno, mejor lo avanzamos, y a ver si aquí los alemanes ven la amenaza, y deciden movilizarse, y aliviar un poco el frente sur, y a esta artillería, directa a Smolensk, para utilizarlo en el asalto, esta unidad mejorada, la lanzamos hacia Vierna, no hay posibilidad aquí de hacer refuerzos, muy bien, vamos a cortar aquí la carretera, empezamos a envolver Vitesk, vamos avanzando también estas unidades, el general a su paso, artillería posicionada ya para, bombardear Vitesk, y de hecho podríamos lanzar ya la envoltura de Smolensk, con nuestra tercera división acorazada ligera, vamos a quedarnos a este lado del río mejor, y ya han enlazado por lo tanto, las unidades de Borysilov, y de Timoshenko, así que perfecto, muy bien, un ataque a Orsia sería ahora bastante infructuoso, pero bueno, más adelante lanzaremos, ah, de hecho aquí ya podríamos incluso, aquí no sé qué se cocerá, aquí no sé qué puede haber, seguramente en Mogilev tiene que haber unidades, si hay una guarnición aquí, nos la podríamos jugar, vamos a avanzar el décimo cuerpo, ah, pues no hay nadie en Mogilev, pues la capturamos, en Mogilev no hay nadie, pues capturamos la ciudad, y pronto enlazarán nuestras tropas del sexto acorazado, y el primero acorazado, para dar más apoyo, vale, pues fenomenal, fenomenal, fenomenal de los fenomenales, vamos a traer esta unidad Luga, y aquí nos encargaremos de mejorar sus armas, y tal, para que sea un poco más competente, contra estas unidades, y estos como están en el frente, pues no se les puede reforzar tampoco, bueno, pues entonces eso queda ahí, en pausa, vamos a ir envolviendo, a la ciudad, y aquí, pues vamos a avanzar entonces, aunque sea por, meter un poco de miedo a los alemanes, y que intenten, maniobrar, hacia cunas también, está sin, está sin tomar, vamos avanzando por Letonia, Lituania, Estonia, etcétera, este cuerpo, que está a punto de ser copado, tampoco se les ve muy preocupados, bueno, pues seguimos con el avance, hacia Smolensk, que además es un objetivo, muy importante ahora mismo, vamos a ir lanzando ofensivas, muy bien, este ejercito, este cuerpo, y este otro, están a punto de ser envueltos, el 16, y el 18, muy bien, espero que amaine un poco la ventisca, de una vez, porque, no nos está dejando hacer, nada ahora mismo la ventisca, vamos a dejar la munición, de la, de los Catiusa, preparada para defender, porque ahora mismo, es lo que queremos hacer, defendernos, por cierto, este, es mejorable, este cuerpo, vamos a mejorarlo entonces, y este, es mejorable también, ah, con motorización, o bueno, que estamos de mejoras hoy, muy bien, aquí nada, aquí seguimos molestando, que da gusto, a los finlandeses, que no se dan ni cuenta, de, de que estamos ahí, o no sé, bueno, aquí también, lo que deberíamos empezar a hacer, es, ir lanzando nuestros asaltos, hacia el interior, aunque sea, sin mucho éxito, para ir obligando al enemigo, a reducir, su preparación, su moral, su atrincheramiento, etcétera, por aquí, en el sur, en cuanto a ofensivas, podríamos lanzar un par, vale, y a ver si va llegando, nuestra artillería, que tenemos aquí, dos unidades de artillería, preparadas, y empezamos ahora, si, y con eso, y con la aviación, disponible, haríamos mucho daño, y este cuerpo, que está aquí, sufriendo los envites, de los, partizanos, ucranianos, vale, pues entonces aquí, creo que ya estamos, vámonos, más al sur, estamos aquí en Sicilia, preparando nuestra ofensiva, sobre Palermo, vamos a trasladar, nuestros aviones, hay que reforzar, este antes de que se me olvide, este vamos a mover a Mesín, y luego ya lo reforzaremos, porque ahora mismo, tenemos pendiente, desembarcar muchas tropas aquí, pues mira, para empezar, este ejército, ¿por qué no desembarca? ¿qué pasa? ¿por qué no desembarca? ¿por qué no desembarca? nosotros, ¿aliados ocupados? sí, aliados ocupados, sí, porque no podemos usar, el puerto de Siracusa, para desembarcar aquí, bueno señores, pues no entiendo nada, pero no nos dejan, desembarcar nuestras unidades, en Siracusa, bueno, vamos a defender el puerto, con un, con un crucero ligero, y vamos a ir, trasladando, nuestra aviación, hacia la zona, vale, este traslado operacional, dice que, que ya si eso, mañana, ah mira, no hacía falta hacer traslado operacional, ya se mueve directamente así, bueno, terminamos con el último, cuartel italiano, y no podemos hacer, ni transporte, ni nada, debe ser que los puertos, hasta que no están, con un poco más de suministro, este tipo de cifras, yo no las controlo demasiado, pero debe ser que no se puede, y por este puerto, pues pasará exactamente lo mismo, imagino, este sí que me interesaría, hacer un transporte anfibio, aunque no podías haberte puesto, en peor sitio hijo, aquí ya hemos dicho, que no se puede aceptar, porte anfibio, pues nada, pues nada, no sé si mandar entonces, todas las unidades a, o gran parte, de las unidades a Túnez, la verdad es que, unidades británicas, aquí tenemos unas cuantas, pues vamos a mover, vamos a mover a los americanos, los ingleses, que se queden aquí, y los americanos, que hagan su embarcado, en, en Túnez, y a esta zona, que nos la dejen a nosotros, a los, bueno a nosotros, a los ingleses, si yo no soy inglés, vale, pues nada, ahí vamos, no sé si haciendo ataques mías, ya sí que podríamos lanzar algún ataque sobre Palermo, con cierto éxito, y ya está, hasta ahí llega el éxito, muy bien, vámonos al norte, tenemos aquí, un submarino alemán, que, nos ha querido amenazar, vamos a ir mandando, a nuestros destructores, este canadiense, no hace demasiado, es más, ahí está, vuelve a sumergirse, a ver si lo encontramos, ¿dónde está el jodío? ahí está, vale, vamos a mandar ya, a este destructor, inglés, que es mejor, a este ruso, y este inglés también, pues chico, te has quedado ahí encerrado, por aquí te digo yo, que no pasas, muy bien, estábamos también entonces, con los, con los embarcados, de largo alcance, y vamos a tener que ir decidiendo ya, donde lanzamos nuestra operación, vamos a ir trayendo, lanchas de desembarco, por aquí, lo haremos aquí, en el norte de Alemania, del desembarco, tomaremos uno de estos puertos, y allá que vamos, vamos a defender aquí, a la flota de desembarco, aquí ya tenemos estas unidades, vale, portaviones aquí también, nuestro crucero ligero, también que baje al sur, que va a ser más útil, aquí, y los destructores, pues evidentemente, son mucho mejores, contra, o encargándose de los submarinos, vale, vamos a lanzar, otro cuerpo, las unidades especiales, ya están también dentro, vamos a reforzar, estos bombarderos estratégicos, porque a lo mejor, los podemos utilizar, bueno, cuando haga mejor tiempo, evidentemente, no, este solo puede hacer transporte normal, transporte normal, pues transporte de anfibio, los tanques, no me preguntéis, ¿por qué no podemos hacer aquí, transporte anfibio nuevo? ¿lo habríamos gastado ya todo, en el turno anterior? no sé, esas cosas a veces, son un poco raras, bien, aquí todos en la costa, los refuerzos americanos, que siguen llegando, más y más, refuerzos, los rangers, fuerzas especiales, ideales para, embarcarlos, en operaciones anfibias, muy bien, estupendo, pues, creo que tampoco hay mucho más que hacer, vamos a desplegar unidades, que tenemos preparadas, los ingleses tenemos aquí, dos de paracaidistas, preparados para, para operaciones, vamos a ponerlos aquí, más unidades americanas, y los americanos están sacando aquí, una de tropas, absolutamente impresionante, es que ya estas tropas, tendremos que mandarlas a otro sitio, que no sea el mediterráneo, habrá que mandarlas al, al norte de Europa, y la unión soviética, y la unión soviética, que refuerzos, madre mía, pues nada, los refuerzos van a ir todos, a esta zona, que es la que está más floja, pero con diferencia, vamos, ejército de choque, guardias, y otro ejército de choque, vale, para comprar, tenemos, disponible la unión soviética, aunque no sé si sería mejor, a ver diplomacia, mira, los ingleses tienen un punto pendiente, de diplomacia, pues vamos a meter, un poquito de Aurobio Saudí, a fondos inoficientes, pensé que no, pensé que, sí que teníamos, pensé que son amigos de Tunteke, a ver, investigación rusa, armas de infantería nivel 3, ya estamos ahí, armas anti-tanque, aviones avanzados, aratismo marina, bueno, pues vamos a comprar, pues mira, con los americanos, vamos a comprar ese Inhauer, que ya va siendo hora, de que entre, en acción, y con los ingleses, un cuartel general, tampoco estaría nada mal, pero no hay dinero, bien, el de tanques, que nos han hecho perder, vamos a, volver a reclutarlo, y ya nos queda pasta, dinero agotado, nos da para reforzar, alguna unidad por ahí suelta, que tengamos, o necesitemos, para reforzar, este anti-aereo de Moscú, vamos a reforzar, a los paracaidistas, yo que sé, allí en África, tenemos algo que reforzar, estos aviones, a este podemos, mejorar el armamento, general, este lo vamos a reforzar, con un puntito, y parece que ya, sí que tenemos, todo el dinero gastado, pues nada, el avance, ya está, por culerillo, ya está hecho, aquí ya hemos hecho, nuestros asaltos, tendremos que pasar turno, amigos, espérate, que tenemos aquí, este crucero ligero, ah, no podemos pasar, pues nos quedamos aquí, fastidiando, o incluso, mejor aún, bloqueando, la ruta, vamos allá, zoom pa'lante, y allá vamos, huelgan turín, nos desorganizan, el convoy de Egipto, como siempre, tempestad, que nos dañan, a un alcalzado, y al transporte, de tropas, FDR y Churchill, se reúnen en Casa Blanca, y demandan, la, una rendición, incondicional, avance, en la investigación, Estados Unidos, infantería, armas de infantería, nivel 2, no hay nada más importante, que las armas de infantería, guerra de blindados, nivel 1, para la Unión Soviética, perfecto, eso nos va a dar, más moral, a los, a los tanques, nos está quitando, 16 ppm, de la ruta de Egipto, pero vamos, el norte de África, ya es aliado, completamente, intenta escapar, y evidentemente, pasa lo que pasa, este submarino, es peor, tiene solo nivel 2, de nivel de submarino, que se están oliendo, se están oliendo, nuestro ataque, por el norte de Alemania, pequeño ataque, a través del río, bombardeo, de artillería defensiva, parece que se ha, se ha rehecho, la frontera, en esa zona, si, mirad, se ha hecho, se ha rehecho, la frontera aquí, ha empezado, hay como enlaces raros, aquí, vale, ventisca en el norte, de Rusia, al, al rescate de Vitevsk, que va a ese cuerpo alemán, nos vamos acercando, al Nier, poco a poco, partidarios griegos, perfecto, toda la ayuda es buena, partidarios soviéticos, se dificultan el abastecimiento, fenomenal, esto a nivel de suministros, les puede hacer algo de daño, desorganizamos los convoys de Finlandia, y no hay ataques, por parte de los alemanes, entonces, paralizadas las operaciones alemanas, me estás diciendo, pues si, así es, prácticamente no han hecho nada, así que, es lo que hay amigos, parece que nos ceden toda la iniciativa, a pesar de que ya estamos en marzo, casi ya llegamos a primavera, y tenemos, siempre en ventisca, ahora toda Rusia está en ventisca, madre mía, así es imposible lanzar ofensivas, pero bueno, siempre será como siempre, en el siguiente episodio, gracias, y hasta pronto.